Buenos días, les saluda el abogado de inmigración Jesús Reyes y hoy vamos a hablar sobre las I-220A y las solicitudes de asilo para nuestros hermanos de Cuba. Muchas personas de Cuba se hacen esa pregunta, ¿qué deben de hacer al llegar a los Estados Unidos? Y sobre todo, si fueron admitidos bajo la I-220A. Ahora es importante saber que la I-220A no es un parol. Desafortunadamente, bajo recientes órdenes de las Cortes de Inmigración, la I-220A fue decretado que no es un parol. Pero, ¿qué opciones entonces hay para nuestros hermanos de Cuba? Bueno, primero y principal está la opción del asilo. Sabemos que en la isla han habido muchísimas violaciones de derechos humanos por los últimos cuarenta y pico de años y es importante que eso sea bien documentado. Sobre todo, recientemente durante las protestas del 2021, hubieron muchos arrestos y personas que fueron injustamente detenidas y procesadas por los agentes cubanos. Así que esa información tiene que estar en toda solicitud de asilo y esa es información que está disponible de forma pública en muchos sitios en la internet, también en la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero además de eso, es importante saber que si usted tiene familia americana aquí en los Estados Unidos y usted es de Cuba y quizás esa familia americana tiene algún problema médico o quizás sirven en las Fuerzas Armadas aquí en los Estados Unidos, eso pudiera permitirle obtener un parol y de esa forma también aplicar a la residencia. O sea, que ya sea por un asilo, por un parol o quizás por una petición familiar, usted pudiera tener el chance de regularizar su estatus en este país. Así que si usted tiene preguntas sobre casos de asilo, I-220A, Farol o cualquier otro tema migratorio, se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias.